Sí, primero gracias por venir. Bueno, la cooperadora en el último año y medio no ha tenido ingresos y bueno, nosotros asumimos hace muy poquito, desde el 3 de septiembre. Hemos realizado una rifa, aparte del cobro de cooperadora, digamos, al alumnado. Queremos anunciar que se van a lanzar los socios adherentes para aquel que quiera colaborar, que no pertenezca a la escuela. Puede ser un vecino, un exalumno, algún abuelo que quiera colaborar. Es un cupón que va a constar de tres montos, 300 o 500 mensuales, eso queda eleccionando, porque no todos tienen la posibilidad de pagar lo mismo. Y otro que va a ser anual, que ese, bueno, va a ser a voluntad, lo que se pueda. La idea es que nos ayuden los comercios también, no solo los ciudadanos, sino también los comercios. Aquel que quiera asociarse a la cooperadora de la escuela, puede llamar a mi número de teléfono, es el 2252-517-689. Yo soy Karina, así que me avisan, vamos hasta la casa, hasta el comercio, donde sea. También las que vamos a estar con esto somos yo, perdón, María Luisa Falcón, que es exdirectora de la escuela y también miembro de la cooperadora, y yo, para que la gente sepa que vamos a ser solo dos chicas que vamos a estar vendiendo para evitar confusiones y demás. Bueno, aparte de eso, vamos a lanzar una rifa, que va a salir 200 pesos. Van a ser solo 100 numeritos de una mesa servida que se sorteará para el Día de la Tradición. El sorteo se hará por la página de la escuela, EP2 Serafín Dávila, en un vivo por Facebook, así que, bueno. Y también, para el Día de la Tradición, tenemos planeado hacer una venta de choripán acá en la puerta del cole, como ya hemos hecho para el 9 de julio y demás. Así que, bueno, esperamos contar con la colaboración de todo. Para la venta de choripán, vamos a tomar pedidos para que sea más fácil y que después lo pasen a buscar por acá por el cole, porque lo vamos a hacer entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Bien, ¿y esos pedidos se comunican con vos? ¿Vienen acá a la escuela? Sí, 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 al mismo número, o se acercan acá al cole y dicen que se quieren anotar, no hay ningún problema. Enseguida le pasarán mi contacto para que se comuniquen directamente conmigo. Tenemos que seguir, necesitamos pintura, que la gente que pueda colaborar, que lo haga acá para la escuela. Y siempre, ah, y tenemos un roperito también, también que estamos necesitando cosas. Así que, bueno, todo es bienvenido, todo lo que sea para la escuela. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Recordemos que, bueno, el año pasado, pandemia, no hubo ingresos por parte de la cooperadora, recién ahora se acaba de formar y ya han podido realizar muchas cosas. ¿Qué han conseguido en este corto tiempo que están en la cooperadora? Bueno, primero el ingreso de dinero. Hemos logrado saldar deudas que fueron adquiridas el año pasado, al principio del año pasado, cuando estaba todo re bien. Ahora, bueno, estamos recién queriendo arrancar. Estamos con proyectos de comprar y renovar cosas. Pero, bueno, como todo se sabe, para todo se necesita dinero. Y, bueno, para eso estamos haciendo las recaudaciones en este momento. Perfecto. Podemos ver atrás de ustedes también. Contanos eso. ¿De dónde viene? Ese seibo, bueno, se nos había ocurrido empezar a embellecer la escuela, por eso el tema de pedir la pintura. Ahora, armamos una jornada, tenemos pensado hacer una jornada para lo que es rastrellar el patio, bueno, acá adelante, embellecer un poco más. Y queríamos poner un arbolito más, pero que tuviera flores. Entonces, a mí se me había ocurrido conseguir un seibo, porque es la flor nacional en la puerta de un colegio, me parecía que quedaba re lindo. Y, bueno, no sabíamos cómo lo íbamos a conseguir. Y una seño de sexto del turno tarde tenía este arbolito en su casa, este seibo en su casa, que era un regalo de su mamá, que ya no está. Y que su mamá era maestra. Amaba estar en una escuela, entonces ella dijo, bueno, qué mejor lugar para el arbolito de mi mamá que la puerta de un colegio, que era un lugar que llamaba. Así que, bueno, este es el seibo donado por la seño Moni, del turno tarde, del sexto del turno tarde, a la cual le reagradecemos, porque tiene un significado muy importante para ella y para nosotros también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas actividades están por realizar para poder juntar plata para la escuela pública número 2. Recordemos que siempre cualquier ayuda es bienvenida. Sí, sí, por supuesto. Con el tema del roperito, bueno, la ropa que estamos recibiendo es de niños. En ocasiones anteriores recibíamos de grandes y de chicos, pero bueno, este año priorizamos a los nenes. Cualquier tipo de donación la pueden acercar al cole entre las 11 de la mañana, los días viernes, entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Siempre hay alguna chica de cooperadora que está o arreglando o entregándole ropa a los alumnos. Si pueden, si quieren pasar otro día, pueden hacerlo y decir, miren, chicas, esto es ropa para la cooperadora y queda acá en la escuela y cuando vienen las chicas la acomodan. Pero si no, los viernes están ellas de 11 de la mañana a 3 de la tarde.